Septiembre ha llegado otra vez y ya no sé qué inventarés Se envuelve en tu perfume mi ser con la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir En Septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es poesía sin tu piel Septiembre me trae soledad sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad Me imagino al caer la lluvia tu figura tras el cristal En Septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es poesía una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón si no puedo tener tu amor Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es poesía sin tu piel Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Hoy Septiembre no es simplemente otro mes sino todo lo que más amé Gracias.